Bienvenidos a mi aula virtual, desde aquí imparto clases todos los días, clases de piano, de Solfeo, de Historia. Estoy muy contento de poder realizar este video para el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es para mí un honor, un gran honor, realizar esta clase que quedará registrada. Agradezco a quienes hicieron posible que pueda realizar esta clase a mis alumnos de la OAM, de la Escuela de Artes Escénicas, al director Alejandro Flores Solís y sobre todo a los alumnos que he tenido durante 18 años que he impartido clases de piano, que me han enseñado muchísimo gracias a explicarles algún concepto, repetirlo varias veces, repetirlo con distintos alumnos, con distintas ideas. Eso me ha enseñado mucho. Les agradezco enormemente a todos mis alumnos, a todos en distintas instituciones por las que he pasado. Empecemos pues. La clase de hoy quiero enfocarla al tema de la relajación. En varios libros que iré citando, hablan acerca de la relajación como elemento primordial para realizar una actividad como es tocar el piano. El relajamiento es una parte de la naturaleza del ser humano. En el corazón del ser humano existe la tensión y la distensión para bombear la sangre. Si no existiese momento de tensión, no habría empuje para la sangre. Si no hubiese momento de distensión, no habría momento para otra vez volver a llenar el corazón de sangre y otra vez para impulsarla. Al momento de tocar un instrumento es necesario aprovechar estos dos conceptos, la tensión y la distensión, que me gusta llamarla esfuerzo y relajamiento. El primero es el arte del piano de Henry Niehaus. Henry Niehaus, gran pedagogo, maestro de piano, maestro de Gilles, maestro de Richter, maestro de Radulupu. El segundo libro es Pianosofía de Paolo Españolo y Gianni Steli. Pianosofía, como lo dice, digamos filosofía sobre el piano. Es un libro bellísimo que aconsejo a todos. No lo sé si se ha hecho la versión en español de este libro. Sin embargo, está en italiano. Lo he estudiado mucho y lo uso siempre para mis clases. Siempre estoy citando términos ahí. El tercer libro, y que me tocó el gusto también de verlo de primera mano, es el libro de mi maestro Ruggero Ruocco, La técnica para la música. Tuve la oportunidad de que mi maestro me regalara este libro y me ayudara a resolver dudas. Estos tres libros son la base para mis clases. Estos tres libros los he estudiado con mucha devoción, con muchas ganas. He analizado cada uno de los ejercicios, que tienen muchos ejercicios. Estos libros tienen muchísimos ejercicios. Muestran las teorías de cada uno de estos grandes maestros con experiencia de años, de más de 40 años de enseñanza. Debo decir que algunos ejercicios me han servido muchísimo personalmente, me han servido para resolver problemas técnicos en algunos alumnos. Y debo decir que algunos otros sigo yo buscándolos, buscando la respuesta a esos ejercicios. Me fascina que en esto de la música nunca se acaba. Me gustaría también, aparte de enfocar toda esta clase a la relajación, quisiera usar el título del libro de mi maestro Ruggero Ruocco, que se llama La técnica para la música. Sería muy grave pensar que un ejercicio meramente psicomotor, meramente físico, sin llevarlo, sin llevarlo, sin aterrizarlo a una parte musical, sería inútil hacerlo. Considero que primero tenemos que tener el objetivo musical del por qué hacemos ese ejercicio, ese movimiento físico. Si no, se queda como un ejercicio meramente gimnástico. Es muy grato cuando logro que un alumno entienda el concepto de rotación, de caída, de caída libre, que entienda el peso, que entienda la dosificación del peso, que entienda la articulación. La articulación no solamente de los dedos, articulación del codo, articulación del hombro, articulación de la muñeca. Todos los movimientos que puede hacer la mano, todos los movimientos. Abrir una llave de agua, abrir una puerta, usar una llave, usar cubiertos al partir comida, al comer, tomar una taza, lavar trastes, limpiar algo, limpiar algo de polvo, obtener un libro. Todos esos movimientos, al usarlos diariamente, también se usan para el piano. Me gusta mucho hacer conscientes a mis alumnos de que para tocar el piano es necesario estar conscientes de los movimientos que hacemos en la vida cotidiana. Movimientos, como lo digo, como comer, como bañarse, como jugar, rebotar un balón. Todos esos movimientos que puede lograr la mano son buenos y útiles para el momento de tocar el piano y para desarrollar el concepto de algún elemento técnico. Repito, hablar solo de un elemento técnico, sin llevarlo a la finalidad musical, cumpliría muy poco de su propósito. Antes de seguir, considero otro elemento importante, la relación entre maestro y alumno. Si yo pretendo que un alumno esté relajado cuando toca, es necesario empezar por el trato, por el trato entre alumno y maestro. Si alumno o maestro hay alguna relación no buena, una relación de choque, no se logrará que desde el contacto, desde la primera vista, no se logrará que exista la relajación. Considero que hay que empezar por eso. Pienso que el maestro debe ser un amigo, un amigo, un padre, un consejero, alguien en quien poder confiar, tener confianza en el maestro. Yo siempre pienso darles confianza a mis alumnos para recibir confianza de ellos. Porque si estoy hablando de la relajación, necesito que estén relajados físicamente desde que llegan a clase. Crear un ambiente de confianza, crear un ambiente luminoso, crear un ambiente de gusto, que tengan gusto por llegar a su clase de piano. Ya de por sí tocar el piano es un gusto, entonces ahora en la clase tiene que ser todavía aún más, aún más bello, aún más importante, interesante, apasionante. Si el maestro se pone en un plan de autoritario, el alumno se va a tensar ya del hecho de llegar a su clase. Y entonces la finalidad de la relajación no logrará que técnicamente el alumno se suelte. Considero entonces ver a los alumnos como iguales, como amigos. Como alguien, yo soy alguien para ellos, alguien que los va a guiar, pero no soy más. Ni soy menos. Somos iguales. Y eso me ha dado muchos resultados porque mis alumnos tienen confianza de llegar y decirme Maestro, me duele aquí. ¿Por qué me duele? A ver, vamos a analizar por qué duele. A todos mis alumnos les he pedido, inmediatamente que algo duela, deténganse. Dejen de hacerlo. Dejen de tocar porque no tienen ningún caso que sigan adelante lastimándose. Este, siempre les digo a mis alumnos, este es un instrumento para crear belleza. Es un instrumento agradable. No es un instrumento de la adquisición para que te duela. Me gusta dentro de mis clases estar haciendo bromas, relacionando la vida cotidiana para obtener de mis alumnos una risa, una sonrisa que los haga que se relajen. ¿A cuántos de mis alumnos no he mandado a que vayan a disfrutarse de un helado para que se relajen? A que vayan a disfrutarse de un parque, que vayan a disfrutar de la compañía de sus padres, de la compañía de un cachorro, de, no lo sé, disfrutar la vida. Porque cuando uno disfruta la vida, cuando uno vive la vida, estás más despierto para poder asimilar más conceptos. Estás más dispuesto, tienes más ganas de hacerlo. Y a mí me gusta mucho que los alumnos lleguen con ganas de aprender, ponerles retos diarios, ponerles cada vez un escalón a subir, un escalón a subir, un escalón a subir, pero bien entendido. Ahora bien, por lo regular siempre me ha tocado recibir alumnos que, de todo, que empiezan de cero, que ya van tocando mucho, que ya están a punto de titularse, que traen muchos vicios, muchas tensiones, que les cuesta trabajo leer, que les cuesta trabajo relajarse debido a problemas, quizás hasta psicológicos, problemas ocasionados antes. Y eso es prácticamente en lo que me he especializado, en observar a los alumnos y detectar cómo les puedo ayudar para que se relajen y sobre todo para que su vida sea mejor, para que la calidad de su vida sea mejor, que sean felices con lo que hacen. Eso es lo que me interesa, que sean felices, que sean plenos. Me atrevería a decir que no me interesa que lleguen a tocar una pieza muy difícil y muy rápida. No, me interesaría, me interesa que lo que tocan, lo toquen conscientes y lo toquen disfrutando. Esa es mi finalidad como maestro. En eso me he dedicado los últimos años. Sí, no ha sido fácil. He tenido también descalabros, he tenido también alumnos que no hemos coincidido. Y aquí diría que no todos los alumnos son para todos los maestros. No todos los maestros son para todos los alumnos. A veces no estamos conectados en el mismo canal y es normal tener que buscar otro maestro cuando así es necesario, cuando no se puede lograr esa sintonía o esa relación. Cuando uno busca una cosa y el otro busca otra cosa diferente, no se puede. Sin embargo, me ha dado mucho gusto que con la experiencia que he llevado, con los años que he podido dar estas clases, he podido darme cuenta que muchos alumnos valoran y agradecen los conocimientos que les imparto y sobre todo los que quiero compartir el día de hoy. Que son conocimientos básicos, pero que uso para todos. Uso para todos los que empiezan de cero, para los que ya traen vicios muy fuertes, para quienes están muy tensos, etcétera, etcétera. Lo único que les pido a mis alumnos es paciencia, confianza en lo que les digo y apertura de mente, apertura de ideas para poderles yo aportar algo. Entonces bien, empezaré ahora a hablar de un libro que es una joya de la pedagogía musical y una joya artística, que se llama Escuela Rusa de Piano, que fue creado por muchos grandes pedagogos rusos y fue dirigido y compilado por Alexander Nikolaev. Este libro ha sido, es maravilloso este libro. Lo uso, me fascina usar, me gusta más usar la versión en español, que tiene dos volúmenes, para quienes quieran seguir este tipo curso que ahorita voy a darles, pequeñito. Lo pueden encontrar, lo pueden consultar en la Biblioteca del Conservatorio del Estado de México, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en línea. Es un libro que vale mucho la pena tener para dar clases. Siempre a mis alumnos, también los preparo para que toquen, para que sean felices, por supuesto, sí, pero también pensando en qué tarde o qué temprano darán clases. Y hay que estar conscientes de que quizá no vas a dar clases en una institución para formar concertistas. Quizá vas a dar clases en una academia, quizá vas a dar clases de manera particular, quizá vas a dar clases en una institución muy grande, un conservatorio, quizá vas a salir al extranjero y darás clases allá. Muy bien, a todos los exhorto a que vayan más allá de sus límites. Pero tarde que temprano darán alguna clase, una asesoría, tienen que explicar cómo tocar. Por eso siempre les explico estos conocimientos basados sobre este libro, Escuela Rusa de Piano, la versión española, el volumen 1. Ese se los aconsejo y vamos a empezar a usarlo. Empezaré hablando de que cuando un alumno mío llega a clase, le pido, relájate, ¿cómo lo puedo hacer relajar? ¿Cómo puedo hacerle notar que esté relajado? La relajación, por favor, no hay que pensarla como un estado de flojera, un estado de no hacer nada. No. Hablé al inicio de que el corazón tiene un momento de tensión y un momento de distensión. Para tocar una pieza en el piano, es más o menos, dividido así, 10% de apoyo, de esfuerzo, de tensión, digamos, y 90% de relajamiento. Imagínense, imagínense, ¿cómo sería entonces si fuera al revés? 90% de tensión, 10% de relajamiento. Llegaría el momento, quizá, que hasta te lastime si estás tan tenso. Hay que observar eso, hay que observar que el momento de apoyar, el momento de dar un sonido fuerte, no siempre va a ser todo igual. De hecho, el nombre de piano, en italiano, se llama pianoforte, se dice pianoforte, porque puedes lograr piano y fuerte en el mismo acorde. Puedes lograr resaltar una nota por encima de todas las demás. Por eso se llama pianoforte, suave y fuerte. Sin embargo, en nuestro país, México, le llamamos piano. Le invito siempre a un alumno que llega a hacerlo consciente de la soltura de su brazo. Le opongo a que suelte los brazos hacia los costados y los relaje de pie, parado. Después yo detengo su brazo y le digo, relaja, relaja, deja el peso de tu brazo en mí, confía, confía. Y después lo suelto. Tenemos que llegar a que el alumno suelte el brazo de manera inerte, que no lo detenga en absoluto con nada. Si lo está deteniendo, quiere decir que existe una tensión, que existe algo que lo está deteniendo el brazo, por lo tanto, hasta que lo hago notar, que logre que el brazo vaya inerte, hacia abajo. Después le pongo ejercicio sobre una mesa, en el que le pido, relájate, mueve los brazos, siéntate frente a una mesa, y le pido que suba el brazo y que lo deje caer en la mesa. Con la palma, cayendo con la palma. Haciendo esto. Que caiga la palma. No los dedos, por lo pronto, sino la palma. Después le digo dedos y palma. Para que aprenda a sentir la totalidad de la relajación y de la oportunidad que ofrece la caída de su brazo. Ya que entendió esto el alumno, ahora lo llevo a la lección 1 del Nicola F. Y lo llevo al piano. En el piano le explico cómo sentarse. Muchos de mis alumnos, a veces, por ideas erróneas, creen que sólo deben mover los dedos al tocar. Y a veces pareciera que este gran mastodonte, que es este instrumento de madera, con acero, con bronce, con partes plásticas, con partes de fieltro, porque es un gran instrumento. A veces pareciera que la postura de mis alumnos estuviera en contra o de manera aberrante hacia la visión del piano. Me doy cuenta inmediatamente con la forma en la que atacan, en la forma en la que se sientan. Entonces les pido, vuélvete consciente de tu cuerpo. De hecho, todas mis clases son también de conciencia corporal, de autoconciencia corporal. Porque si no se conocen, no van a saber qué movimientos usar y en qué momento. Cuando les explico acerca de sentarse, les pido que observen mucho que su espalda, la espalda baja, la columna, esté bien firme. Los hombros relajados, sueltos, permitiendo que los brazos sean libres. Tenemos una falsa concepción de que derecho significa echar los hombros hacia atrás. Y no, los hombros tienen que estar libres. Lo que debe estar firme es la columna. Entonces, columna, firme, hombros, brazos, sueltos. Estoy todo el tiempo haciéndoles esto y estoy pidiendo que lo hagan. Si veo que detienen, quiere decir hasta que no sienta que están libres. Después, ese mismo ejercicio que logramos hacer en la mesa, ahora lo vamos a llevar a la lección número uno. La lección número uno pretende usar el tercer dedo que es el dedo central de la mano, el más fuerte, el que soporta el peso de toda la mano. Con una nota, mi, una negra, negra, una blanca y repetir lo mismo. Les pido que observen que cada sonido sea colocado en la misma intensidad, sobre todo fuerte, amplio. Este ejercicio me fascina porque inmediatamente el alumno, el alumno va, el alumno que todavía no tiene conciencia corporal, caerá de manera brusca y de repente va a dar un golpazo. O va a dar un sonido muy fuerte, estridente. Lo hago notar. De repente, al ver ese sonido estridente, también buscan hacerlo más suave y de repente frenan tanto la caída que viene suave. Y me fascina que suceda esto porque ahí ya empiezo a hablar de la expresividad. Cuando un sonido puede ser obtenido más fuerte, necesitamos más participación de nuestro cuerpo, de todos los músculos. Cuando queremos que sea más suave, necesitamos atacar de cerca y no usar todo el peso. Aquí empiezo a usar los términos dosificación de peso, uso de la altura, de la caída. Esto que hablamos en la mesa se llama caída libre. Subir y al momento de estar arriba dejar caer. Caída libre. Es necesario la caída libre para obtener un sonido amplio en base a la relajación. Después de esta lección hay que hacerla con la mano izquierda. Totalmente igual. pero una octava abajo. Observe este movimiento en las muñecas. Les pido desde esta primera lección a mis alumnos observar que la muñeca tiene oportunidad de estar libre. Jamás empezara un alumno con la muñeca firme. Jamás. Porque después será muy difícil quitarle la atención de estas muñecas. Sin embargo, se puede. Todo se puede y a cualquier edad. Eso tenganlo presente. Después de haber obtenido sonidos fuertes, débiles, etcétera, etcétera, pido al alumno que logre homogeneizar todo el volumen de su interpretación. Vamos viendo todas las lecciones, cada una, siempre usando los dedos más fuertes. Tercero, segundo, primero, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Dejando el quinto hasta la lección número número 20. Sin embargo, quisiera hablar que después, ya que se hace una lección con una mano, esa misma con otra a la octava abajo, ahora Nicolai F. a dar lecciones en las que van a participar ambas manos. Por ejemplo, la número 17. Esta lección me gusta mucho, bueno, todas en realidad, me gusta mucho porque enseño al alumno que también son muy importantes los silencios. La alternancia de las manos, sí, por supuesto, pero también los silencios y por lo tanto cortar en el punto justo. Después, una lección importantísima que aparece aquí es la número 18 donde Nicolai F. introduce al alumno en el concepto del tenuto, que es una línea que se escribe encima de la nota y que significa dejarla la mayor parte del tiempo de su valor dentro de su valor. Tenuto en italiano por, en español significa llevado, portado. Entonces, es como detener esa nota. También en esta lección introduce Nicolai F. de manera muy pedagógica con una gran maestría el concepto del acento. el acento un signo como un triángulo así que se pone sobre las notas y que significa literalmente dar la nota más fuerte. y que se pone en la nota en la nota y que se pone esta sección si, si, do, re en el do hay tenuto dejarlo el mayor tiempo posible y después el re con acento lo que se hace es un efecto creciendo una dinámica que vas de piano a fuerte a partir de la dosificación del peso esta lección es bellísima porque enseña a dosificar el peso de manera que te ayuda a graduarlo y entender las dinámicas después me gusta mucho también explicar la lección número 20 la lección número 20 está en tres cuartos y aquí empiezo a explicar sobre los acentos métricos, los acentos métricos son muy necesarios en toda la música porque si no, no podríamos tocar juntos no entenderíamos un vals no entenderíamos una polca no entenderíamos no entenderíamos el orden de los sonidos si no hubiera acentos métricos gracias al compás y gracias a las figuras la número 20 está en tres cuartos entonces siempre les pido que la piensen como un vals un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres aprender al alumno a usar sus caídas su peso para dosificar el peso las caídas en pro de la música de la acentuación después la lección número 27 es otra muy importante porque introduce al alumno en el estacato estacato en italiano en español significa separado el estacato lo veo como una oportunidad para enseñar al alumno a relajar al momento de dejar la tecla y ese estacato de tipo más grande más voluminoso me sirve más para ayudar al alumno a mantener esta misma lógica que traíamos caída hacia abajo tenutos hacia abajo y ahora el estacato hacia arriba en pro siempre de la relajación del músculo de los músculos de los brazos pero sobre todo en pro de la música del resultado sonoro después Nicolai F introduce en la lección 32 el concepto de legato legato que significa ligado que significa entre una y una nota y otra no dejar espacio no separarlas y obviamente los legatos abarcan a veces dos notas tres cinco diez muchas más notas sin embargo Nicolai F empieza con dos notas uso caída en la primera y pasar el peso a la segunda obsérvese que no no pido que levanten el dedo para dar la segunda solamente descargar el peso en la segunda nota porque siempre dos notas ligadas la primera va a tener mucha fuerza a menos que el compuesto lo pida al revés cuando vienen tres notas ahora le pido al alumno que sea consciente de esta oportunidad que tienen los dedos sin embargo no exagerar porque cuando caminamos por ejemplo no levantamos las piernas hasta arriba entonces los dedos tampoco hay que levantarlos hasta que se jalen los tendones tampoco no es necesario hay que aprender a usar nuestra mano sin violencia sin exageraciones de ningún tipo a partir de aquí las lecciones todas las lecciones van a empezar a intercalar elementos separados y elementos ligados como en la lección número 39 como se observa Nicolás lo que pretende lo que pretende es lograr melodías entre las dos manos lograr pequeñas melodías bellísimas entre otras cosas muy conocidas en la cultura rusa no muy conocidas para nuestra cultura mexicana sin embargo son muy bellas y eso me gusta hacer que el alumno pueda generar una melodía sea sensible a generar una melodía entonces ahí estamos hablando de varias cosas ya del ritmo del peso de los acentos de las dinámicas y haciéndolo de manera muy sencilla logrando muchos aspectos con pequeñas lecciones fáciles y eso me gusta hacerlo entender porque desde lecciones fáciles hay que saber hacer música el maestro de cualquier instrumento tiene que ser un maestro de música no nada más alguien que le hace repetir una actividad psicomotriz sino llevarla a la culminación de hacer música todas estas lecciones van de manera gradual ahora tomaré la número 41 en la que aborda las dos manos cómo participan las dos manos y Nicolás lo hace de una manera muy pedagógica en la que una se mueve más que la otra pero la otra también está participando ya empieza una lección con las dos manos y también cabe resaltar una cosa que todo empezó todo este libro hasta estas lecciones todavía sigue solo en clave de sol o sea que el alumno que todavía no sabe clave de fa puede abordar música y empezar a hacer música bella en lo que puede dominar la clave de fa ahora en la lección número 67 que también es una de las que uso mucho para observar muchos elementos importantes una cosa a resaltar en ella es evitar la sobreposición de sonidos en los arpegios y empezar a introducir al alumno en la polifonía lo que Los sonidos del último acorde Se sobreponen Pero se sobreponen a propósito De hecho, así está escrito Siempre uso esta lección para empezar a enseñar acerca de las voces Bajo, tenor, contralto, homenso, soprano y soprano Y, como toda la lección está hecha en base a arpegios A explicar al alumno que debe ir levantando los dedos Conforme va terminando el valor de cada nota Para evitar ese error de la sobreposición Pero que después Nikolayev Hilsus Perdón, en realidad es Balisiyev Compuso esta lección para hacer notar La no sobreposición y después la sobreposición En una obra más polifónica, de tipo polifónico Ahora, con este pequeño ejemplo también Me gusta mucho poner a prueba La lectura de los alumnos Empezar con el análisis de acordes También en algunos casos Que se pueda ya hablar de acordes Ahora, pasemos a la lección número 71 En la lección número 71 También habla de principios de polifonía Explicando la polifonía en un sistema muy simple Pero a la vez complejo En el que repitamos la misma melodía en una mano Y la misma melodía en otra mano Una octava de diferencia Empezando a enseñar al alumno Acerca de la polifonía Será necesario entonces Hacer consciente al alumno En qué punto justo entrar Y en qué punto justo cortar las notas Esto hace que el alumno empiece a tener conciencia También de levantar el sonido Detenerlo Debe haber un punto de corte del sonido Y para concluir esta explicación sobre este libro Hablaré acerca de la lección número 87 La lección número 87 Implica varios conceptos Los acentos métricos y los contratiempos Es necesario observar Hacer observar al alumno El acento métrico Y hacerlo entender Que los contratiempos Van a ser tocados En la mitad de cada tiempo Y con un valor un poco más corto Hasta usando el levantar la mano Y con volumen menor Porque es un acompañamiento Casi como 16 avos No está marcado un estacato No está marcado tampoco el octavo Pero en el 16 avos Sin embargo Es necesario que los contratiempos Sean un poco más cortitos Y no puede vivir un contratiempo Si no existe un acento fuerte Ok Todos estos elementos Pequeños elementos Me fascina hacerlos Notar a los alumnos Con lecciones muy simples Para enseñarles Pedagógicamente De manera de muy fácil A cada vez un escalón pequeño Cada vez más complejo Enseñarles nuevos elementos Que después en una obra En un estudio En una sonatina En un estudio En un pequeño preludio En un minueto Etcétera, etcétera Nos estaremos encontrando con ellos En cada compás Después de este libro A mí me gusta mucho Que estudien Las piezas para niños Opus 39 De Kavalevsky Donde ahora Abordo La dificultad de Usar ambas manos Pero la independencia De cada mano Un movimiento Para cada mano Que sean tocados Que sean tocados Contemporáneamente Y así sucesivamente La dificultad Va a ir aumentando Creo entonces Y con esto Quiero concluir Que El relajamiento El relajamiento El relajamiento Es la base De la técnica Lo dice Niehaus En su libro Lo dice Mi maestro Rocco En su libro La técnica Para la música Y lo dice Paolo Españolo En muchas De las partes De su libro Estos tres libros Son obras Maestras De la literatura Pedagógica Para la enseñanza Del piano Los aconsejo Para quienes Den clases Hacer un estudio Profundizado De estos tres libros Y existen muchos más Por supuesto Sin embargo Esos son los que yo uso Me gusta usar Esos términos Concluyo también Que Para que podamos Pedir Relajamiento Hay que dar Confianza Para que el alumno Esté Relajado Para que esté Contento Para que Tenga ganas De ir a su clase De piano Que recuerdo No solamente Es una Clase De una mera Habilidad Táctil Psicomotora Sino que Debe ser Una clase De música Una clase De vida Una clase De experiencias Vividas Propias Comunicadas Transmitidas Con todos Los elementos Que esto Influye Que esto Incluye Elementos De vida Elementos Vivenciales Elementos De sensación Agradezco Agradezco Pues Mucho A todos Ustedes Quienes Hayan Escuchado Esta clase Les mando Un abrazo Virtual Desde aquí Desde mi aula Virtual En la ciudad De Toluca Les agradezco Mucho El tiempo Prestado A la presente A la presente Grabación Muchas gracias Agradezco 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 Agradezco